Hola, soy Aran M y para la recomendación de esta semana les tengo algo de M.Broom y Danger Mouse. Bueno, ustedes recordarán que en el 2005 M.Broom y Danger Mouse se unieron para hacer este disco que es el Danger Room y que bueno, también fue de alguna forma auspiciado y tenía la influencia del canal de caricaturas para marihuanos Adult Swim que bueno, ahora también está muy en boda, desde el 2005 estaba ya haciendo ruido un poco antes y bueno, pues se juntaron Broom y Danger Mouse. Algo que decía Broom acerca de la producción de Danger Mouse es que la forma en que, lo que utilizaba para hacer los beats era como un secreto para él o sea que él siempre trató como de descubrir por qué sonaban tan bien los beats de Danger Mouse y bueno, Danger Mouse obviamente nunca compartió el secreto con Broom y bueno, pues este disco trae varias colaboraciones, trae una con Tali Quali, trae una con Silo Green también probablemente esa sea como precursora de Lars Barkley y bueno, pues en esta versión que acaba de reeditarse un par de meses que es como la versión oficial de, pues la versión que autoriza digamos de alguna forma M.Broom pues trae también un EP que soltaron unos meses después del lanzamiento original del disco y trae un par de rolas nuevas que no habían estado disponibles antes una es con Black Thought del legendario grupúsculo de los Roots y bueno, pues tenemos varias copias aquí en revancha y pues nada, los esperamos acá para que revisen nuestra sección de Hip Hop nos vemos en la próxima recomendación ¡Gracias!